Cante en Santero y Abacuá, que canten Bavala o no se olviden de Leguá, está llorando mi abana, lo digo en serio. Siempre al fin pasa la vida, temerosa desmedida, toda llena de misterios. Y en el mar de mis heridas, siempre queda alguna playa, para un nuevo cementerio. No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. Siempre al fin pasa la vida, temerosa desmedida, toda llena de misterios. Y en el mar de mis heridas, siempre queda alguna playa, para un nuevo cementerio. No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. No debiste molestarte amor, lo digo en serio. No debiste molestarte amor, lo digo en serio. Para enterrar tu corazón, necesito milagros. Para enterrar tu corazón, necesito consuelo. Con las prendas de tu amor, lanzo canciones al viento. Para enterrar tu corazón, para enterrar tu corazón. Solo un beso y un adiós, hoy voy a enterrar tu corazón. Para encontrar tu amor. Para enterrar tu corazón. Para enterrar tu corazón. Para enterrar tu corazón. Para enterrar tu corazón. ¡Gracias! 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 Estamos acá de New York. ¡Honduras! 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 ¡Vamos a ir al show para que esta fuerte la cosa! ¡Próximo mes! ¡Honduras! ¡Nos vemos Raúl! ¡Chao! ¡Honduras! 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 ¡Honduras!